¿Qué tal gente de Chava Rosada? ¿Cómo están a todos? Gracias a todos los que nos ven, gracias a todos los seguidores. Estamos aquí para hablar un poquito más de Voice, de la interna de Voice, de las novedades, actualización de Voice, del mundo Voice, ya que han sucedido, han acontecido varios sucesos con respecto al club. Hay varias novedades por confirmar, noticias por confirmar, sobre todo, partes médicos por confirmar. Pero bueno, también queremos decirle, antes de entrar a más detalles de esta información y de otras informaciones, que deben suscribirse al canal de YouTube, suscribirse, darle like a la campanita y darle like también a los videos que se suben, después de los partidos, las pruebas de los partidos, a los videos informativos y también que deben seguirnos en el canal de YouTube, en el canal de Facebook. También, al igual mismo que en Twitter, en TikTok y en Instagram de Chava Rosada, en la cual encuentran información y tienen ahí información en tiempo real, fotos, videos, entrevistas, de todo un poco, como siempre Chava Rosada le brinda a todos sus hinchas y seguidores de la página. El día de hoy vamos a hablar un poco de una supuesta lesión, no estamos confirmando, no estamos afirmando un tema tan importante y delicado. Esperemos que no sea así. Mi persona está esperando un comunicado en muchos hinchas. Vamos a hablar hoy de la lesión, posible lesión o no lesión, o sobrecara muscular, o lo que fue ese tema, que esperemos que no pase. Estamos esperando un parte médico, de parte de Sport Boys, de Clóvis Los Amores, del cual somos hinchas. Estamos esperando un parte médico, porque nos deja mucha duda, nos deja que pensar. El hincha se pregunta, el partido, bueno, quizá meramente jugó ante Sporting Cristal, la cual perdimos. No jugó, no viajó, no estuvo en lista ante el partido, ante Garcilaso en Cusco, la cual perdimos 2 a 0. Necesitamos un jugador como él, 20, 30 minutos, que tenga desequilibrio. Esperábamos que él juegue. No pasó eso, no estuvo en lista. Podría ser también que sea un jugador que se está adaptando, que está teniendo minutos, que no iba a ser considerado en la altura por esta vez o por ahora. No, que no iba a ser considerado, que estaba adaptándose, que recién había llegado, que le faltaba partidos, que hace unos meses tenía una operación, que no ha tenido muchos minutos en Vallejo, un jugador que le toca adaptarse. No creo que su fuerte sea jugar en la altura. Esperamos el partido del día martes, pos aniversario. Esperamos que juegue, que tenga minutos, sobre todo no del inicio. Se entiende que se está adaptando en torno a un tiempo. Que el profesor lo conozca, que ve qué posición va a tener, cuántos minutos se le va a dar, igual que López Pizano también. Entonces esperamos a Cristian Benavente, al igual que López Pizano, que inició acciones, él llegó antes que Benavente, una semana antes, días antes. Bueno, lo que estamos hablando, estamos esperando a Benavente, que tenga minutos este partido importante, el día martes, aún tengo un rival como, bueno, que fue un rival duro, como se dice, que se pudo ganar también por un resultado más apuntado, la cual no se consiguió, solamente se ganó 2 a 0, que eso tampoco nos engañe, que estamos súper fuertes, que vamos a ir a ganar a Cusco, que tenemos el resultado ganado en Cusco el próximo lunes. Pero nosotros esperamos, como muchos hinchas, esperamos que Cristian Benavente esté en lista, que esté en lista, que pueda participar del partido, que pueda tener minutos, no del inicio, esto está claro, que tenga minutos 15, últimos 20, el segundo tiempo, los últimos 10, 15, 30 minutos, porque un jugador en el llano, con el que ya viene entrenando, que ha tenido pocos minutos en Vallejo, terminando la apertura, entonces esperamos que tenga minutos, entonces esto quiere decir que en una semana, 10 días aproximadamente, Cristian Benavente no está en lista, dos partidos importantes, la cual Bois lo contrató para tenerlo, de a pocos, llevarlo de a pocos, que tenga minutos, que tenga partidos, que sume tiempo, que conozca a su compañero, que conozca la idea del profesor Anayo, la idea de juego, lo que quiere plasmar con él, cómo quiere jugar con él, entonces no aparece, lo que nos hace pensar es, mediante rumores, posibles comentarios en Twitter, rumores, no juega, no alterna, no tiene minutos, dos partidos que no juega, 10 días, no se le ha visto fotos del club, de la cual está entrenando, hasta ahora yo, en caso que sea así, me retrato, en caso que, si está entrenando, o haya fotos que le está entrenando, de manera diferenciada, aunque sea, no tenemos un parte médico, hace semanas, el club no pone, un parte médico, sobre la situación, de Cristian Benavente, si está con una sobrecarga muscular, queremos saber, si tiene una sobrecarga muscular, queremos saber, si está lesionado, para cuánto tiempo tiene, qué pasó, en los entrenamientos, el club lo sabe, está en un tratamiento, queremos saber, cuál es la realidad, de su lesión, cuándo va a volver, Cristian Benavente, nos preocupa, porque es un jugador, que ya vino con minutos, anteriormente, estuvo con una operación, se recuperó, ha tenido minutos, con César Vallejo, llegó a voz, para sumar, el hincha de hoy, lo quiere, lo pide, lo espera, el hincha necesita saber, estar informado, de la situación de Benavente, cuándo va a jugar, o por qué no ha jugado, por qué ha estado con una paga, cuánto tiempo, va a estar con una paga, queremos saber, eso, esperamos que el equipo, la institución, el club, se haga presente, haga llegar, un parte médico, solamente no, de varios jugadores, que no están jugando, como Jesús Barco, cuánto tiempo va a volver, Kevin Peña, por qué no está jugando, no está teniendo minutos, queremos saber, si hay más jugadores lesionados, queremos saber eso, y sobre todo, Benavente, que es un jugador, que ha venido como refuerzo, a potenciar el equipo, para la clausura, necesitamos saber, cuál es la realidad de su situación, y saber en cuánto tiempo va a volver, el hincha necesita saberlo, necesitamos que el club informe, comunique, buena onda, queremos saberlo, nosotros decíamos, que Benavente juegue, ya el próximo partido, así fuese en el Cusco, el día lunes, en la tarde, en las seis de la tarde, ante Cusco PC, esperemos que no, que no solamente sea un golpe, una sobrecarga, y pueda estar pronto, no decíamos, decíamos lo mejor para él, decíamos que no pase nada, y que pueda apoyarnos, en este camino, al objetivo, del torneo internacional, en el octavo puesto, esperemos que sea, muy buena noticia, que solamente sea algo que, que dure una semana, unos días, ya no preocupa, porque son más de, son dos partidos, importantes, tuvo minutos contra Cristal, pero queremos saber, cuál es la realidad, de Cristal Benavente, qué ha pasado con él, se necesita un parte médico, el hincha necesita saber, el hincha pregunta, el hincha pregunta, hay algo, que el hincha necesita, la información, necesita saber, cuándo su jugador va a estar, no solamente Benavente, Barco, y otros jugadores más, que no están teniendo minutos, necesitamos saber, los señores del club, también decirle que, bueno, también decirle que, apoyen al canal, Lichada Rosada, dándole like, suscribirse, a Facebook también, a Twitter, Instagram, para que tenga más información, y bueno, retomando el tema, que hice Benavente, espero que en todo corazón, que no tenga una lesión, que no, que solamente sea una sobrecarga, lo que yo vi, hasta el partido, post partido, de, es por Juan Cayo, que ganamos 2 a 1, si no me equivoco, él no jugó, pero estuvo entrenando, con el equipo, después del partido, con los jugadores, que jugaron, el segundo tiempo, con los que no tuvieron minutos, en el partido, contra Juan Cayo, y local, en el medio grado, él estuvo entrenando, es un tema de preparación, para los que no tuvieron minutos, con el preparador físico, Zola, y el profesor Alayo, hasta ahí llegó bien, contra Cristal llegó, tuvo 20 minutos, 15 minutos, 30 minutos, contra Cristal, que perdimos, entonces queremos saber, por qué el jugador desapareció, estas dos últimos partidos, estas dos últimas fechas, así que, esperemos que tengamos, respuesta pronta, queremos saberlo, en buena onda, es un jugador importante, a Juan Cayo, el club ha hecho un esfuerzo, para traernos un jugador, con un préstamo de Vallejo, y queremos saber, queremos saber, cuál es el tema, no vamos a pensar, ni imaginar, ni suponer, ni enviar mensajes, mala onda, ni mala leche, diciendo, si está lesionado, pero no hay nada confirmado, o supongan la gente, no dejemos que el hincha, o la gente suponga, crea o piense, un twitter, un mensaje, un teléfono malogrado, que el jugador está lesionado, y no sea así, que esperamos que no sea así, pero en caso que sea lo contrario, que se haga, llegar a un parte médico, ya pasó el partido, contra, con la ciencia, no necesitamos un parte médico, para saber, cómo es la realidad, del jugador, y de varios jugadores, como lo repito, de varios jugadores, no solamente de él, y saber cuándo también, Jesús Barco, cuándo va a volver, ya está en tratamiento, está teniendo pequeños tratamientos, en espacios reducidos, queremos saber, cuándo va a entrenar, con el primer equipo, con el plan TNC, cuándo va a tener su, cuándo va a tener su debut, cuándo va a tener su ingreso, cuándo va a tener su, su reinsertarse, con el clausura, con el equipo, lo necesita, necesita un mejor de jerarquía, y en caso de la 20, un jugador de experiencia, que tenga ritmo, que tenga un buen fútbol, que tenga un buen pie, y que Jesús Barco pueda, que Jesús Barco pueda ayudar también, necesitamos a un jugador como él, que tenga un buen pie, buena definición, y que pueda, y que va a sumar, Jesús Barco es un jugador importante, y un jugador referente, para mí, no sé si todos piensan igual, pero necesitamos lo que hemos traído, y lo que tenemos, Jesús Barco, y Jesús Barco, necesitamos a esos jugadores, en caso de no haber un parte médico, en algún momento, que el club se demore, vamos a investigar, vamos a indagar, buscar información, con alguien cercano al club, o gente que tenga información, importante y de buena fuente, para poder brindar información, a ustedes los hinchas, los que nos ven, los que se conectan, los que piden siempre información, los que preguntan, para saber cuál es la situación real, vamos a estar informando, no vamos a publicar, nada de supuestos, de algo que no esté confirmado, porque no queremos confundir al hincha, ni hacer, ni creer, ni pensar, que en mala leche, suponer que un jugador está lesionado, cuando no lo puede ser así, puede tener algo leve, y no nos podemos imaginar, suponer, que esté mal, pues no, Dios quiera que no sea así, el hincha quiere verlo a Benavente, quiere verlo a Barco, esperamos también el club, en ese parte médico, que lo que indique, sobre el caso de Benavente, indique, es el caso de su barco, cuando lo tenemos, lo necesitamos, y a todos los jugadores, a todos los jugadores, así que, estén conectados, al canal de YouTube, a Facebook, a TikTok, Instagram, Twitter, de Hinchada Rosada, compartan, denle like a las imágenes, apoyen al club, compren, compren el postpartido, que está 10 soles, compren la camiseta, en la tienda de Maratón del club, la del aniversario, en la tienda de Boys, en el mall, en el segundo nivel, Mall Plaza Bellavista, en el segundo nivel, hasta la camiseta de este año, las rosadas y las negras, en 260 soles, en 200 soles, compren, adquieren sus productos del club, el club necesita caja, necesita que ya compren también, sus entradas, para el partido de Techanas, que ya salieron, es el viernes, el sábado 10 de agosto, 3 de la tarde, ante Chacas, ya salieron el precio de las entradas, es el mismo precio, tal cual el partido de Cienciano, sur 15 soles, norte 15 soles, oriente 35, 45 soles, occidente 65 soles, hay occidente niño, oriente niño, sur y norte niño, así que debemos apoyar a Ipaico, apoyemos y compremos entradas con el tiempo, el club necesita dinero, que su economía, que el gran oficiador, el gran oficiador para el club, es el hincha, que el hincha compre entradas, compre camisetas, el principal hincha, el principal administrador, el principal oficiador del club, es el hincha, y necesitamos que tú, tú compres tu camiseta, tú compres tu entrada, que vayas, ante el frío, ante la hora, ante el horario, ante el rival, necesitamos que tú vayas, el partido contra Chacas es un rival duro, ojo, no crean que a Chacas le van a meter 5 o 6 goles, por las curas, creo yo, y para mí su equipo, que está en el octavo puesto, lo ha ganado bien, el octavo puesto, tenemos que ir a quitarle el octavo puesto, y comenzar a escalar al séptimo, y como podamos, y todos los partidos que nos toquen difíciles, estar lo más acá posible, o pasarlo, para tener un pequeño colchón, para poder, entre los partidos difíciles, y rivales duros, en caso perdamos, o no ganemos, o empatemos, empatamos, partidos, mantenernos en la zona, del sexto, séptimo, y octavo puesto, para poder clasificar, el carrer de la sección, entonces, hincha de Moïse, tú, hazte responsable, se consiente, que la institución, te necesita, y tienes que comprar, tu entrada, y tu camiseta, apoya la institución, al pollo, al club, todo dinero, que ingrese, a la saca del club, es muy importante, que sirve para muchas cosas, no solamente se paga a jugadores, se paga alquiler de estadios, se paga la luz, se paga agua, se paga el personal administrativo, así que, apoya el club, y ya saben señores, sigan, y suscríbanse a la página, al canal de YouTube, y a Facebook, Hinchada Rosada, que va a ir más novedades, estamos en contacto, un abrazo, y vamos Moïse.